Le arrebató su celular y durante su escape tuvo el desfarpajo de burlarse de ellos. Sin embargo, su gracia le duró poco, ya que un equipo del serenazgo de Cajamarca lo capturó luego que asaltara a otras jóvenes. En poder de este sujeto, los agentes hallaron gran cantidad de celulares que recientemente había robado. Durante esta intervención llegaron tres adolescentes que reconocieron a este delincuente. Una de las víctimas tenía un corte en la cabeza, ya que durante el asalto este ladrón la atacó con un cuchillo. El intervenido fue llevado a la comisaría del sector para continuar con las diligencias de ley. En tanto, la policía señaló que la captura del resto de la banda que se traslada en una mototaxi color azul sería solo cuestión de tiempo.